Hoy les voy a mostrar 20 piezas de chile. Se me va a caer el bata. Bueno, aquí está mi cajita. Uy, esto sí se ve grande. Esto no se lo voy a mostrar mucho. ¡Hola, belleza! Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Pierina Ocati, como ustedes me conocen, y hoy les traigo otro unboxing de Shein. Y voy a destapar esta cajita misteriosa. La verdad es que les digo misteriosa porque yo les hago una lista de lo que quiero y ellos me mandan lo que esté disponible o lo que ellos me quieran mandar. Así que a veces no sé exactamente qué es lo que viene. Entonces, sin más preámbulos, quiero mostrarles lo grande que es esta caja. Miren lo grande que es esta caja. Está pesadita esta vez. Vamos a ver qué me enviaron y voy a abrirla. La gente me pregunta que cuento con Shein, que por qué tengo un código. Bueno, el código me lo envían ellos por ser youtubers. Ellos me envían lo que hay dentro de esta caja. ¿Estoy pagándola? No, no estoy pagando por esto. Esto es un regalo de parte de ellos. Tampoco estoy ganando nada porque ustedes cliquen en los enlaces que yo me mandan o que usen mi código de descuento. Lo del código de descuento es algo extra para ustedes. Yo no gano nada con eso. Yo simplemente les muestro lo que ellos me envían. Modelo porque me guste, porque es material para mi canal. Y son cositas que a ustedes les gustan. Por eso acepté la propuesta. Pero no, no estoy recibiendo ningún dinero. Como a veces dicen que uno está ganando por cada vez que la gente dé clic en el enlace. No. En mi caso no es así. No sé si a algunos otros youtubers, eso dependiendo de dónde esté la persona, de con qué empresa sea, hay mucha gente que gana así. Yo no. Yo simplemente pensé que era una buena idea. Ahorita que perdí peso y que la ropa me está quedando grande, pues tener una ropita extra sin pagarla, pagándoles a cambio el favor con videos, que aparte de eso me generan material para mi canal. Entonces, ¿por qué no? Estas cositas me las envían ellos para que yo se las muestre a ustedes. Yo puedo mostrárselas como a mí me dé la gana. Si quiero les muestro una chaquetita y les digo, ay, yo siempre la mando a Shein y menciono y ya. O si quiero, pues yo les voy a mostrar modelando. Y me gusta más modelando porque a ustedes también les gusta y pues yo escucho bastante lo que ustedes me dicen. Aunque a veces no les cumpla todo porque hay ocasiones que no se me facilita. Bueno, dejo de hablar y vamos con este video. Ay, qué bonita esa bolsita. Es un bikini. Esto no creo que se lo haya mostrado. Honestamente no. Honestamente yo no creo que yo les voy a mostrar esto vistiéndolo porque sencillamente no es mi tipo de estar mostrándome el vestido de baño. De pronto más adelante me atrevo, pero ahorita como que no me suena. Y lo pido en talla XL porque yo tengo el gusto grande. Ya sabes, ya que está aburrido de escucharme eso. Y quiero que me quepa todo. Pues este del vestido de baño es así. Luego está con una cadenita. Le voy a poner las fotos de todas maneras. Y luego está la tanga, que es bastante alta. Y queda pues así. Está súper lindo. El material está lindo. Me gusta el naranja y está lindo. Está fluorescente. Viene con su cosita de protección. Perfecta. Bonita. Buen material. Está grueso. No creo que se me vaya a transparentar nada. Porque yo tengo un vestido de baño que me encanta. Lo compré en Colombia. Y es como un color, es un naranja coral. Bien bonito. Pero cuando me lo coloco se me pinta muy feo en la parte de abajo. No sé, se me ve como transparente cuando se moje. No me gusta, por eso pedí este. Aquí hay otro porque también pedí otro bikini. Ya es verano y aunque estemos en cuarentena, puede que salga uno a una playita. Que sea una playita bien segura de que no haya mucha gente. Y este es de dos piezas. Es talle alto. Miren. Este bien bonito talle alto. Este lo pedí en talla XL también. Porque prefiero meterle y no que me quede apretado. Y la bolsita es así. No muestra mucho. En la parte de atrás es así. Y de verdad es que lo pedí porque estoy... Quiero ponerme brasil deportivo debajo de esto. Para que no ande mis pechos moviéndose mucho. Está chévere. Está muy bueno el material. Esta cosita no sé qué es. Esto no se lo voy a mostrar mucho. Yo les voy a mostrar la foto de la modelo pero no mucho. Esto es lencería. Esto es como... Esto de... Parece como una faldita donde se le ponen los ligueros. Una mini extra mini tanga. Y la parte de arriba también está azul. Esto no me queda chicas. Miren esto está pequeñísimo. Súper chiquitico. Esto aunque no me cabe nada. Miren. Que talla lo pedí para que fuera tan pequeño. Ah no. L. Pero esto no lleno chicas miren. Aquí le cabe una aquí. O sea no. No ni siquiera. Ni siquiera una S le cabe la parte de arriba. Pero bueno. Me voy a querer usarlo para otra cosa. A veces le voy a destacar el progreso de otro lado. Pero bien está. Para mí. Esto sí me acuerdo. Esto fue una blusita. Una blusita a la que me toca hacer buenas abdominales. Muchas abdominales para ponerme esta blusita. Y se amarra acá. Y se amarra acá de nuevo. Uy es bastante corta. Y no sé si me vaya a quedar. Ah ya me puse triste. Pero bueno. Esta ya L. Luego les muestro si me queda o no. con más cositas ya sé lo que es este, este pantalón en los primeros videos de Shein que les mostré, tenía un pantalón verde que tenía como una falda a un lado y vi que lo tenían en negro y yo dije voy a pedirlo porque está muy bonito y en negro pues sería mucho más bonito esto, vestido ah no, es un jumpsuit, verde me queda es ancho, ancho, ancho abajo, de este material finito es un material que es tan grueso, es finito este si se lo voy a mostrar después ah bueno esto es un body un body básico, sino que aquí es como en formita de corazón está bien, las manitas son así con manchitas, eso si lo había visto es de un material este que estira no sé que material sea, lo pedita ya L también casi todo es L los vestidos de baño fue lo que no quise que me quedaron pequeños bueno este vestidito me gustó me pareció súper lindo está súper bonito es como del material del amarillito de la vez pasada del mes pasado sino que tiene cauchitos acá pero la manga es así es como con un escote balcón a mí este escote me gusta mucho porque siento que me realza la figura está abajo de las rodillas este se lo muestro pronto este es un pantalón negro como estilo camuflado aquí tiene los bolsillos a los lados no me lo esperaba de este material pero es un material brujo eso chicas no me lo esperaba de este material espero que me quede bien bonito porque está bello lo pedita ya L y es de tiro alto miren el tiro está bien alto está bonito y el material está súper lindo la caja me viene persiguiendo se va a caer de la silla yo nada más compré una cosa de estas lo pedí XL por internet y cuando llegó era inmenso era como doble XL y quedé muy triste y entonces lo pedí ahorita lo vi acá y lo pedí es como un jumpsuit pero es aquí corto si ven y tiene este material transparentoso así como un cepita en la parte de atrás entonces me parece lindo para una salida de noche para ir a bailar o algo me parece que está chévere porque a pesar de que va a estar descubierto en la parte de adelante y en la parte de atrás no se me va a ver mucho espero que me quede bonito lo pedí el talla L lo veo como un poco escotado acá pero bueno ustedes saben el problema con el busto mío que casi siempre queda muy escotado y lo que yo voy a colocar una camiseta como un tipo así debajo y listo esta fruta se la voy a mostrar como me queda la pedí talla L porque mi intención es guardarla para mi madre ella usa bastante falda y me gusta porque el material es como delinito como el del vestido rosado de la otra vez es un material fresco tiene botones y es largo pero yo creo que voy a poder medírmela para mostrarle a ustedes como se ve y me gusta que tiene bolsillos acá entonces si mi madre sale tiene que meter algo ahí tiene los bolsillos miren todo lo que cabe en el bolsillo me cabe casi medio brazo este está lindo esto es una pijamita le inserí esta vez para probarla y se las recomiendo los materiales están buenos el chorcito como el satincito viene ups entonces está chiquito también otra vez esta bolsita y se amaca no se engancha aquí atrás como estilo braciel de tirita y tiene esto que me gusta mucho es como el kimono lindo el material está lindo chicas miren les voy a mostrar de cerca el material está lindo el encaje está lindo y estuvo muy buen precio me gustó está bonito esta pijama ah viene con algo más el cinturoncito del kimono y viene con una tanguita grande me queda yo siempre les digo que a mi me encanta de chiquín que ellos colocan todo en bolsita individual me parece súper práctico súper limpio esto es un vestido de verano largo un vestido así suavecito o sea el material está lindo se siente como algodón no sé exactamente si lo sea puede que sea poliéster otra cosa otra y es así miren la parte de atrás es así está bonito me gusta y es más largo atrás que adelante está lindo se lo voy a mostrar después cuando esté planchado y lavado y así no me atrevo a medirme la ropa cuando está sin lavar porque siento que me da comezón no sé si es trastorno obsesivo o incursivo que soy muy asquienta o como ustedes quieran llamarlo pero no soy capaz de probarme la ropa yo sabía de otros youtubers que van sacando de la bolsa y se van midiendo pero yo muy poco lo hago porque me da cositas esto es un chorcito me acuerdo porque me llamó la atención el estampado pero no lo esperé así ay no lo esperé así yo esperé que esto fuera de un material grueso bueno para el verano está chévere está así creo que sí me va a quedar pero yo me lo esperaba de otro material es de este material delgado bueno después de este lavado miro y ya les doy mi opinión sincero vamos con esto en un cinturo ah ya sé que es esto esto es un raincoat un jacket para la lluvia que no sé cuándo llueve pero al invierno sirve de cuánto viaje uno nunca sabe es una de estas piezas que yo digo que vale la pena tener negra con beige es así largo me gusta el contraste entre la manga y esto tiene un cinturón y el cinturón tiene hebillita para colocar está bien está bonito y está largo me queda a media pierna abajo así aquí abajo 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 con otra cosita de color con una camiseta vestidita que dije bueno para el verano está linda miren estoy viendo colores así está lindo perfecto para el verano está suave suavecito suavecito el material está súper rico esto de verdad me gustó bastante y bueno vamos a ver el material 95% de poliéster y 5% de expandex pero se siente súper suave a la piel o sea se siente como si fuera el algodón honestamente tengo varias camisetas porque bueno ahorita están de moda estas camisetas anchas con short para el verano esta es una camiseta larga es bonita tiene estampado así de esta boca bonita está durito este estampado me gustó el color no tengo una camiseta así de este color así y me queda pues debajo de del trasero entonces pues se puede usar con leggings también ah es un esto esto que se pone encima de la ropa como parece como un blazer pero de material ligero me queda largo está bonito se ve elegante con unos jeans y una camiseta negra así se debe ver lindo con unos pantalones negros vestida de negra totalmente abajo con un vestidito se vería lindo se vería lindo con shorts y una camiseta súper bonito me encantó para esto me pareció curioso el estampado es una falda y me pareció curioso el estampado por eso la pedí y es lo que se veía bonita con una blusa negra y unos zapatos unos tacones negros también sin tanta cosa porque ya la falda de por sí es un personaje está larga me queda casi a los tobillos y me gustó me gustó me gustó me quedan dos piezas nomás para mostrarles esta es una falda que también me llamó la atención pensé que iba a ser más gruesita pero igual no está fea y les voy a mostrar qué ancha es el material bueno no se transparenta después les muestro está bonita es una falda de estas así estilo como de los años 50 me queda a media pierna y el color está bonito está linda la verdad es que está bonita y por último por último les tengo esta pieza oye esto muy rápido porque necesito desocuparme rápido se cayó el botón en una bolsita con botón por último esta pieza que me pareció loquísima y bonita ¿me la mido o no me la mido? a ver es como un blazer como un coat como una chaqueta larga miren qué linda es de esta de motivos de cómics y me gusta me parece muy chévere me parece muy loca súper colorida y larga no sé dónde me la voy a o qué me la voy a poner pero cuando se lo muestro lavada de pronto les doy una idea de cómo colocársela es linda la pedí en talla L el material es como un material como parece como satín grueso 100% poliéster así que para las alérgicas no se puede pero es un material grueso y miren cómo se ve por dentro y cómo se ve por fuera está súper lindo y ahora lo que tengo es mi caja vacía ya no hay más nada qué les ha parecido chicas a mí me encantó lo que llegó está bonito fueron cosas que pedí la verdad es que yo le hice una lista más larga porque ellos me dicen que él les mande en caso tal de que alguna cosa esté agotada y me mandaron esto me gustó todo lo que me enviaron ya en otro video les mostraré cómo se me ven las piezas también los divido como en dos porque es que mostrarles 20 piezas en un video me tocaría como que apurarle mucho y no explicarles a ustedes sobre las telas a mí me gusta explicarles si la talla pues se acomoda a la talla real me gusta decirles qué material es cómo se siente en el cuerpo y yo creo que mostrarles 20 piezas en un solo video sería muy 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 rápido tendría que mostárselas muy rápido y no hablarles de las piezas pues como a mí me gusta aquí debajo les voy a dejar los enlaces a todas estas piezas que me acaban de llegar para que ustedes le echen un ojito miren todavía el código de descuento está activo hasta el 30 de septiembre lo extendieron hasta el 30 de septiembre así que todavía pueden utilizarlo para un 15% de descuento si están interesados en comprar de esta tienda no les estoy diciendo corran a comprar de la tienda simplemente si están pensando comprar de la tienda pues ahí tienen el código de descuento estoy tratando de estar más activa en el canal pues para ustedes porque ustedes se lo merecen porque ustedes me están regalando muchísimo cariño y entonces les agradezco que pues prendan su campanita de las notificaciones para que puedan ver cuando yo suba un nuevo video y así no se lo pierdan o no se le acumulen y lo vean mientras estén haciendo su oficio mientras estén haciendo otra cosita en casa les estoy preparando muchos videos bonitos una de estas ropas me va a servir para yo mostrarles que con una pieza que no me quedó de la manera que yo quisiera o que ya no me sirve voy a hacer otra cosa voy a mostrarles cómo cortar pantalones cómo coser cómo coger dobladillos de varias maneras no solamente con la máquina de coser sino también a mano para que ustedes aprendan me han pedido que haga eso y lo voy a hacer estoy haciendo videos de cocina arepas queso muchas otras cosas chévere que ustedes también me están pidiendo entonces pues estoy tratando de complacerlo lo más que pueda y espero que ustedes pues estén contentos con lo que yo estoy tratando de hacer porque lo hago con muchísimo cariño y por ahorita me voy a despedir mandándoles muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho y yo los sigo esperando aquí en belleza bye kathy chao chau 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 Gracias por ver el video.